No, 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 no. No, 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 no motivos de seguridad y esto salió de control en un segundo, en un empujón, en un grito, salió de control, hubo agresiones por parte de la policía, hubo algunas agresiones de parte también de algunos de los ciudadanos, pero hay personas lesionadas. Buenas, buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias, amigo. Bueno, vamos a tratar de subir a la parte de arriba del puente para tener una perspectiva más amplia de la gran cantidad de gente que permanece en este sector. Sigan compartiendo esta transmisión especial que tenemos desde la mañana. Estamos en plena puerta de entrada hacia México y esto ojalá que tenga la oportunidad de observar los videos anteriores y que vea cada uno de las incidencias que estuvieron aconteciendo aquí en la frontera. Nos habíamos mantenido en una resistencia pacífica completamente, pero las cosas en un segundo salieron de control. Ayer hubo agresiones por parte de elementos de la Policía Estatal y Seguridad Pública también. Y ahora en estos momentos se encuentra detenido el tren de nueva cuenta por un grupo de personas que se encuentran en el tendido ferro y las vías, en otro punto en el cual permanecían hace unos días. Hace unos días. Entonces vamos a confiar y nos vamos a quedar aquí a la ría. Aquí nos quedamos hasta que no puedan tener los detenidos. Aquí nos quedamos. Aquí nos quedamos. Estamos pendientes. Gracias. Marisela, gracias a todas las personas por los comentarios. Y pues aquí está gente como espectador no participando en esta manifestación. Pero es una gran cantidad de personas las que se encuentran en estos momentos. ¡Vamos! Bueno, y por supuesto que esto también se presta para que lleguen los oportunistas, por supuesto, hay personas que no se vieron jamás en el movimiento, y se los digo jamás, en ninguno de estos seis días, y que ahora están muy preocupados por este tipo de asuntos. Alguien que pueda poner al corriente a las personas que van conectándose, que se van apenas actualizando en esta transmisión, hay una persona que pueda poner al corriente de lo que ha acontecido acá en la frontera de Nogales. Les reitero rápidamente, fue una manifestación desde hace seis días que culminó en un desalojo, esta madrugada, en las vías del tren, por parte de la Policía Estatal de Seguridad Pública en Nogales, Sonora. Esta mañana, la gente permanecía en el sitio, se volvió a reunir y bloqueó con un número bastante nutrido la Garita Internacional, la Puerta de México. Rápidamente fue cerrada al paso la circulación de vehículos, y se reprimió con fuerzas de la Policía Estatal, con equipo antimotines. Hubo golpes, hubo personas lesionadas, hubo una represión y agresiones también por parte de algunos ciudadanos. Vamos a continuar con la transmisión por unos minutos más. Vamos a continuar con la transmisión, el tren está detenido, en esos momentos se encuentra detenido en su intento por ingresar a los Estados Unidos. Una vez más, ahora con una barricada humana que permanece en el sitio. Vamos a bajar, estos son los puentes peatonales que existen aquí en Nogales, a las personas que no saben. Bueno, vamos a bajar. Ya trajeron un micrófono y están ahora, pues entre algunos consignas, la situación continúa de la misma forma. Aquí sería imposible, ya que llegara el equipo antimotines porque se ve superado en mucho por los manifestantes. Pero se informa en detalles que obtuvimos extraoficiales, que se presume que un equipo antimotines proveniente de la ciudad de Hermosillo, la capital del estado, podría arribar con más de 500, 600 agentes a esta frontera para realizar un despojo masivo. Necesitamos al secretario de gobierno, aquí hoy. Señor presidente Esta aquí es una presidenta Todavía Muy bien Muy bien, fíjense bien Necesitamos que todos Estén aquí Dormenazcamos aquí Dos horas Dos horas que vamos a ver Secretario del gobierno, dos horas Para que esté aquí Puede trasladarse el helicóptero Y puede venir aquí Bueno, lo que le comento Yo me pregunto Y no se lo tomen a mal Las personas que estaban Tomando el micrófono En donde se encontraban ayer Las personas que estaban al micrófono hoy Ayer una resistencia de 20 personas únicamente Y fueron golpeados Por policías Por policías De el estado En esta represión Hoy sí una gran cantidad de personas Las calles están cerradas La garita está Cerrada también Tienen al tráfico vehicular Bueno, vamos a permanecer aquí Veníamos por Algunos Alguna incidencia menor Pero esto ya Salió de alguna manera Gran parte de la población Hoy sale a las calles Y sale a manifestar A manifestar Su derecho Les comento El tren está bloqueado Después de Permanecer Seis días Sin cruzar Hoy de nueva cuenta Se hace una barrera humana En las vías del ferrocarril Y se detiene de esta manera Y se llevaron No, no hay Está cerrada Está cerrada La garita Está cerrada Por los motivos de seguridad De De los oficiales De seguridad En Estados Unidos Esta madre agarra vuelo Camina poquito Esta madre no se para Muchísimas gracias 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 Bueno, me trae mi Cargador extra Muchas gracias Yo respondo Eso No nos desconectamos Permanecemos en esta En esta lucha Que hoy se ha Triplicado Se ha multiplicado Para decirlo de alguna manera Porque toda la gente Salió a las calles Y esta es una barrera humana Que permanece Hasta el momento Deteniendo Al tren Deteniendo de nuevo A la locomotora Que pretendía cruzar Hacia Estados Unidos De nueva cuenta Íbamos caminando Como estás Huing tu Continuamos Transmitiendo No vamos a cortar Espero que Los recursos En tanto En internet Y en batería Podamos Vamos a aguantarlos Y vamos Vamos a ver Qué es lo que acontece Aquí nos acercamos A donde están hablando Necesitamos 50 Necesitamos 50 Muy bien Vamos a salir A la universidad En principio Queremos contacto Con el secretario De gobierno No, ¿qué? Hay algo allá Aquí No, espérate Aquí no vamos a atlarar No nos confundamos No nos confundamos Oye Esperaste, esperaste Déjame decir algo Déjame decir algo ¿Por qué no van a ir Sentiendo en la pancho Vía Y le comento Mucha gente Que hoy está Pues no estuvo ayer Eso es lo lamentable Y sin De alguna manera Afectar Algunos intereses De las personas Pero Le comento Que muchas de las personas Que hoy están Tomando El micrófono No digo que todas Pero muchas No digo que todas Pero muchas Ayer se fueron Ayer cuando Se replegó La policía Estatal De seguridad pública Eran No más de 30 personas Las que estaban ahí Y no eran más de 8 Las que se resistieron Hasta el final Y fueron golpeadas Fueron empujadas Por los agentes De la policía Estatal De la policía Estatal De seguridad pública Hoy la gente Sale a las calles En un tono Más Pues con unas Con mayores ganas Y esa multitud Que se ve En las calles ¿Puedes decir a lo recomendable Y aunque se regresar O que lo dejen pasar Porque también Están afectando Pues sí Pues no sabía decirte Ya la lucha Ha sido muy dura Pero Y hace meses Que ya es un Como de dos kilos Sí, un arma de dos kilos Hay Formas de que Viene gente Muchísima En la policía Que da Muchísima Entonces no sé Cómo se vayan A poner las cosas Sí ¿A dónde van? ¿A dónde van? Pero ahí están Los agentes Está bien Ah, ok Vamos a permanecer Aquí unos minutos Y Pues vean Las calles Están cerradas La línea internacional La garita Tenis de consigne También está cerrada No hay cruces En los Estados Unidos Hay un intenso Tráfico vehicular Y el tren está Bloqueado Por una barrera Humana De varias personas Más de ¿Cuánto le calculas? Las seiscientas personas Las seiscientas personas Aproximadamente Son las que permanecen Que permanecen En este lugar También afecta Ya eso Que esté el tren Así atravesado Ya nos afecta a todos Necesitamos que O que se regrese O que lo dejen pasar Y que volver a poner la barrera Vamos a ver Hay incidencias Por este lado Haciendo ya actos Vandálicos Aquí Son actos Actos vandálicos Y estas son personas Que No habíamos Visto en este sitio No habíamos visto Estas caras En ningún espacio De estas manifestaciones Estas son Sitaciones que están Todo eso lo pagamos nosotros Todo eso lo pagamos nosotros No lo hagan Esto es lo que no queremos Bueno lo que están haciendo No somos sureños Somos gente de respeto Somos de nogales Somos sonorenses No somos delincuentes Pero siempre va a haber Siempre va a haber alguien Que se salga del rol Bueno están volcando Ya derribaron todas las Las barreras centrales Que viven Las líneas de circulación En los Estados Unidos La línea Sentry Para las personas Que no son de aquí Esto es aquí En Nogales, Sonora Y esto es lo que está sucediendo En estos momentos En estos momentos Están derribando Las Las líneas De protección Están derribando Las líneas de protección La gente está en la calle Y esto sale de control Aquí en la frontera De Nogales Que siguen, que siguen A la verga el gobierno Exactamente Vamos a finalizar aquí Y esto era lo que precisamente No se esperaba No se quería Que saliera de control Que hubiera actos vandálicos Estos personajes No se cansaron Sí se puede Sí se puede Bueno bueno Están derribando Lo que es Las Vallas centrales Ahí viene el equipo Antimotines De aquel lado No te separes No te separes De mi No te separes No te separes Así es, esto no es el objetivo Ya sí, aquí está Cayendo en otro tipo de intereses Y lamentablemente, porque esta marcha Se ha mantenido de forma pacífica Pero llega un grupo De esa naturaleza Y así está derribando las vallas Centrales De lo que divide A México De Estados Unidos Ahí viene el grupo Y hace esa naturaleza Es impresionante lo que está pasando Sale de control De nuevo roces de violencia De violencia Fuera de control La gran cantidad de población Vea usted Y estos jóvenes Lógicamente con otros afanes De provocar a la misma autoridad Algunos comercios están cerrando Están cerrando Sus locales Ante el miedo por actos vandálicos Se replegan en diferentes sectores Los granaderos Vienen en diferentes sectores Y aquí está el pueblo De este lado Pero aquí es más Una ola De provocación Se repliegan Autoridades de Estados Unidos Se encuentran también Viene avanzando lentamente La La turba Sigue avanzando lentamente La turba de este lado Están lanzando algunos Están lanzando Aguas Aguas con las piedras Están tirando piedras Hace para acá Aguas con las piedras Aguas con las piedras Están tirando piedras Háganse para acá Aguas con las piedras Aguas Esto está sin costura Aquí está Los actos vandálicos Corren ahora Hacia la turba Y continúan con la Con los actos de provocación Hay que tener extremo cuidado Esto es precisamente Lo que no se pretendía Lo que no se quería Esto es lo que no se quería Pinti lambiscones ratas Vergüenza de herida De rap Pinti ¡Órale culón! ¡Vamos a la piedra! ¡Sáquate güey! Esto es lo que precisamente No sé Vamos a la piedra Aguas con las piedras Lamentables, lamentables Hechos que están aconteciendo Las cosas se descontrolaron Salieron de control Las cosas se descontrolaron Salieron de control Fabrizaron esto Como lo que estamos viviendo aquí Aguas con las piedras ¿Ya se han conseguido un poco de carga? ¿Sí? ¿Sí? ¡Oh, hombre! ¡Sáquate güey! ¡No somos violentos! ¡Varga! ¡Pero ustedes así los hicieron! ¡Tantos pinches! ¿Yo estaba aguentando ¡Tantos pinches bola de sangre A los marranos! ¡Eh! ¡Vámonos! ¡Ustedes también Nunca empezaron de la nada! Bueno, se está replegando la gente en estos momentos. Vea usted la cantidad de gente que se vio. Al final son cientos y cientos de piernas. Vamos a tener cuidado acá. Van por el otro lado de las vías del tren. Allí hay piedras y ahí las cosas se van a complicar. Se van a complicar más. Extremo cuidado aquí porque las cosas salen de control. Las cosas están fuera de control aquí en Hogales. Están lanzando piedras en diferentes sectores. Se van a alugar. Esto se ha convertido. Esto ya se ha salido de control. Mi permiso. Están disparando, morros. Están disparando. Están disparando. Están disparando. Sí, mor. Hay disparos aquí. Aguas, aguas, aguas. Me pego. Esa es la que me pego. ¡Venga, venga, la tu pinche madre! ¡Venga, la tu pinche madre! ¡Venga, la tu pinche putos! ¡Venga, la tu pinche putos! ¡Venga, la tu pinche putos! ¡Venga, la tu pinche! ¡Venga, la tu pinche putos! Pero es lo que estamos viviendo aquí. Los enfrentamientos entre la policía. Está tirando gas. Está tirando gas. Y aquí está. ¡Venga, la tu pinche! 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 ¡Tranquilos, tranquilos, tranquilos! ¡Audo, audo! ¡Tranquilos, tranquilos! ¡Tranquilos, no están disparando, carnal! ¡Audo, audo! ¡Aguas, vamos a los pies! ¡Astore, gente! ¡Venga, venga, venga! ¡Agua, estube las pierdas! ¡Agua, estube las pierdas! ¡Agua, estube las pierdas! ¡Venga, viene, agua, agua! Si tiran, se vale gastar más la raza, carnal Pues sí, pero ustedes están tirando con eso, pues Se vale gastar más la raza Eh, tiran Vente para acá, ey Vengas para acá Vamos a correr por este En el blanco Y esto es lo que está pasando Pues sí, córrele, pues Aguas, agúas Corre, 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 vi las tiras Esto sale de control Completamente Las calles se han convertido en un campo de batalla Aquí en Nogales Están haciendo disparos Están haciendo disparos En estos momentos Tirando piedras también Y esto es lo que precisamente No se pretendía Están lanzando piedras Vienen con disparos También están haciendo disparos Están haciendo disparos Y devolviendo las mismas piedras Hay que cubrirse aquí Mucho cuidado Aguance para atrás Impresionante Lo que está pasando aquí en Nogales Esto precisamente Era lo que no se quería Precisamente esto Era lo que no se pretendía Se había mantenido con un Toque pacífico Pero esto salió de control Esto salió de control Completamente Esto salió de control Crúzate al otro lado por favor Crúzate al otro lado No Crúzate al otro lado ya Dame eso Hey ¿Qué haces de hacer de casa? Estoy grabando ¿Estás oyendo? Ya Disculpe aquí Pero Hay una tensión Increíble El callo Las calles Se han convertido En un campo de batalla Están haciendo disparos Y hay piedras también Están lanzando piedras Escuche usted Están lanzando piedras Y están Están lanzando piedras Están lanzando piedras